¡Adiós! Desde el lejano oriente han dejado a los camellos descansando para coger fuerzas para esta noche, con todos nosotros el rey Gaspar. Rey Gaspar, un aplauso para él. Gracias por venir. Y además con mucho calor, con mucho amor, porque él es el rey Baltasar. Baltasar va bajando de esta carroza, después irán a recoger los camellos que se están alimentando. Porque para recibir a sus majestades, los tres reyes magos, tengo a mi ver al señor alcalde, don Navid Pérez. Buenas noches a todos. Gracias a Víctor de Radio Sol, que siempre nos acompaña. Otro aplauso para él, por favor. Nuestros bomberos y nuestros voluntarios de protección civil que ahora están pasando justo. Un aplauso para todos ellos. Bueno, y sobre todo, lo que quiero es hoy daros las gracias a todos los niños que nos habéis acompañado, que habéis estado aquí esperando a los reyes magos y a todas las familias, a todos los padres, abuelos, tíos, que habéis estado acompañando a los chavales. Así que ahora pido un aplauso de los niños para sus padres, sus abuelos, sus tíos y sus hermanos. Y solamente os quiero decir que Alcorcón da la bienvenida a los reyes magos de Oriente, les da las gracias, saben que aquí están en su casa y por eso yo en nombre de todos los vecinos de Alcorcón les voy a entregar las llaves de la ciudad, que son estas llaves, que son unas llaves mágicas con las que podrán entrar en todas las casas de todos los niños de Alcorcón. Y yo quiero hacer una petición a los reyes magos. Y es que este año, como todos, se porten muy bien con los niños de Alcorcón porque se lo merecen. ¿Verdad que sí? Muy bien. Pues les voy a hacer la entrega de las llaves de Alcorcón a los reyes magos. Aquí tenéis. Y dándole las gracias a todos los trabajadores municipales, también al personal de cultura, de mantenimiento, de esmasa, de todas las áreas que han trabajado para hacer posible la cabalgata, a todas las asociaciones, empresas, colegios, parroquias, a todos los que habéis participado. Muchísimas gracias y que tengáis un grandísimo año nuevo. Y ahora sí, le voy a dar la palabra al rey Gaspar, que os va a dedicar unas palabras. Gracias. Quiero felicitar el año a todos, daros las gracias por aguantar estoicamente la lluvia de hoy. Tanto Melchor como Baltasar como un servidor, estamos muy agradecidos. En primer lugar, le quiero dar las gracias al alcalde por estas llaves que abren todas las casas de los niños de Alcorcón. Hoy es un día muy especial para todos, posiblemente el día con más magia de todo el año. Para vosotros y sobre todo para nosotros, que otro 5 de enero más venimos a este municipio de Alcorcón para dejaros todos los regalos que habéis pedido a los que os habéis portado bien. En las sacas, tanto de Melchor como de Baltasar como en la mía, también traemos carbón, pero menos, porque sabemos que los niños de Alcorcón son muy buenos con sus padres, con sus tíos, con sus hermanos. No queremos entreteneros mucho, porque tenemos mucho trabajo esta noche. No olvidéis acostaros muy pronto, sed buenos, como os decía anteriormente, hacer caso siempre a los papás y a los abuelos. Y a todo el municipio de Alcorcón, muy feliz año. Gracias. Un aplauso cariñoso a los tres Reyes Magos de Oriente. ¡Os queremos Reyes Magos! ¡Os queremos Reyes Magos!